¡Veinte años! ¡Acabamos una cita en 20 años! ¡Sí! Si nos vemos y nos necesitamos, ¡pues ayudarnos! ¡Sí! ¡Claro! Después de todo no estamos terminando nada, solamente estamos empezando a hacer taja. Miren, hoy es el diccionario, son seis de la tarde, ¿qué les parece mi filosofía en los novedores? ¡En 1975! ¡Sí! Bueno, eso se los deja medir a la cita, ¿eh? ¿Todavía tienen que pedirle permiso a Poppy o a Mata? Eso sí, ya ves cómo son los papás. Siempre molestando. Mira, les he dicho que si no se acuerdan de cuando ellos eran jóvenes. Ay, ok, no es un santo problema para mí, ¿eh? Siempre me las fingiendo para engañar a los propias narices. Pues no trae problema para ti, porque... ¡Pare! Pero cuando vives con los amigos... Ay, sí, imagínense. Así como me ven, la chavalita y modosita, yo no estoy de acuerdo con los que se me taparon de nuestra vida. Ay, sí, los abuelos quedan soledad en nuestra vida. Son los torpanos. ¡Exageran! ¡No lo comprenden! ¡Nada más por ocho materias ponchadas! ¡Sí que exageran! 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 ¡Sí que ex Es verdad que a ti yo te impedece, tu cabeza en mi otro, donde dirá tu la pena. Será, lo que siempre he buscado, que me crees en verdad. Hijo esto, por eso yo, el éxito no me dio como ustedes, tampoco el amor, tal vez mi falta de carácter. Pero no me vean así, no me vean así, recuerden que hoy diríamos, lo logré, soy lo que sí o lo requiso ser. ¿Por qué estás en tu vida al fracaso? ¿A ustedes les monté? ¿Catia? ¿Mi Catia? ¿Usted es tú? Ayúdate por favor. Tienen razón. Todos tienen razón. ¿Quién iba a querer ayudar a alguien como yo? A un inmundo y al fieloso borracho. ¡Bien, bien! ¡Felicidades a todos! ¡Bravo! A veces recibimos lecciones de que menos esperamos, ¿verdad? Todos tenemos 40 años, pero la madurez no significa ser una edad avanzada. ¡Ya vengan a todos los que son! Cuando llegan en la rodada una bandera de soberbia que no le deja ver más allá de sus narices, exagerando por vanidad su manera de vivir, tan solo por no quedarse atrás y sentirse menos que demás. Tú, Cintia, nunca has traído en el colosorio. Liz, no eres tigna de llevar la atención que llevas. Madurez, madurez. Véplica, yo te ayudo bien. Aunque tantas, ellos necesitan más, ayúdate. Hace 20 años, cuando planeaba tener hijos, nunca pensé que ellos me reprochan. ¡No te engañes ya, Lesslie! ¡Jamás lo supiste! Me reprochan de no haberlo conocido. Me naturalizan, cometí errores y cometí uno conmigo. Nunca pude tener hijos, tal vez. Yo no sabía tener un hijo como el tuyo, Brenda, que librara mi vida. Nunca lo supiste, no puedes reprocharte nada. ¡Me entiendes, me lo llevan! Es que yo creo que... Algún día me la duele. Bueno, yo no te voy a presentar. Solo tengo más ondas, pero cuando quieran, allá vas a esperar. Pues, la limosina no es mía. Yo solo soy el... ¡Chopé! Y a nosotros, perdónenme, nos consultaremos el... Nos arde la cara del... ¡Arde! 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 Pues, la verdad, también... Me quema. No conseguí una cara. ¡Arde! 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 ¡Acierta! ¡Claro que acierto! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno... ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Tengo el porqué! ¡Tengo que seguir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estudiando! ¡Si veinte años nos fueron... ¿Posible es que me acabas de preguntar? ¿Cuántos veinte años tampoco? ¿Por qué no nos vamos a ir al baño? ¡Vente la tarde, 1995! ¿Cuántos veinte anos? ¡Sí! ¿Por qué no nos vamos a ir al baño? ¡Si! ¿Por qué no nos vamos a ir? ¡Si! ¡Nos va a ir!